¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Ni adivinan dónde estoy el día de hoy? ¿Qué les parece? ¿Nopales? ¿Gatos? Algo que ven cotidianamente en todos nuestros videos, ¿verdad? Pero el día de hoy estamos en mi favoritísimo venado San Luis Potosí porque a petición de muchas personas que me estuvieron escribiendo por ahí en redes sociales vamos a visitar uno de los lugares más paradisiacos que existen en este querido municipio de Venado y pues es una sorpresita que les tenemos preparada, vamos a tener ahora sí que una actividad muy importante en pareja que ustedes no se pueden perder y para esto pues necesitamos de varios cúpidos que nos van a estar ayudando en el transcurso del video así que pues acompáñenos a una aventura más aquí en la Vlogger de Raja Pues ya vamos muy emocionados, estamos contentos porque venir a Venado siempre nos recuerda muchísimo nuestra etapa de noviazgo y pues bueno vamos con nuestro primer cupido, nos va a ayudar a que se pueda consolidar esta, digamos sí entonces pues aquí seguimos ya en el camino y pues les vamos con Amigos ya llegamos a la primera parada, como les dije varios cúpidos van a ser los encargados de que nuestra cita se vuelva una cita inolvidable y pues estamos aquí en Café de Amor Eterno que está ubicado frente a la plaza principal y vamos a pasar por unos deliciosos platillos que nos quieren prepararnos Por supuesto que como en todo negocio en el que cuidan y salvaguardan tu salud tenemos aquí el gel antibacterial, como pueden ver están obviamente los letreros, me favor aplicar gel para que ustedes pues vengan y primero que nada de la salud Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Voy a tomar la temperatura Ella es una de nuestros cúpidos encargada de que pasemos un rato inolvidable, se lo agradecemos mucho Ariadna Mira, tenemos varios platillos, en esta ocasión pues vamos a presentar lo que son el tendedero de enchiladas potocinas Ay, qué rico Que son pues hechos aquí en Venado Ajá Y pues bueno, con sus frijolitos de fritos, tiene con su cremita y su guacamolito recién hecho Órale, se ve delicioso Y bueno, pues tenemos dos tendederos porque pues vamos, ahora sí que es una cita en pareja Ariadna, nos estaba comentando hace unos momentos, ustedes pueden pedir este platillo para el 14 de febrero, ¿no es así? Sí, claro, pueden pedirlo con anticipación, si quieren que les hagamos alguna reservación Pues les podemos decorar la mesa bonita, tenemos diferentes platillos, ya sea el tendedero de enchiladas Tenemos enchiladas suizas, food sandwich, chilaquiles, entre otros platillos que pueden ser de su agrado Realmente ahorita tenemos solamente el cupo del 30% de lo que vienen siendo los clientes y ya pues lo demás sería para llevar Pero pues bueno, si quieren que sea aquí reservado, pues nada más me avisan con anticipación para yo poderles apartar y reservar la mesa Perfecto, pues aquí vamos a estar dejando las redes sociales de Café Amor Eterno para que ustedes se contacten con Ariadna Y pues todos van a venir a disfrutar este bonito lugar Y vamos a ver sus platillos Sí, claro, adelante Que se ven riquísimos, o sea que yo sé que van a estar bonitos Que los disfruten La segunda parada fue aquí con nuestros amigos de Charlie Cakes Y vean, nos hemos preparado un pastel de San Valentín Happy Valentín Day Le queremos agradecer muchísimo a Carla que es de Charlie Cakes Con gusto, que se diviertan y que lo disfruten Amigos, pues ya se va viendo el destino al que vamos desde lejos Estamos llegando Estamos a punto de llegar, ya vamos muy emocionados Yo tengo algunos, que serán 15 años que no vengo al Saucotú Como 20 ¿20 años? Fácil Imagínense, bueno ahorita estamos viendo que el camino está pues muy igual No está pavimentado ni nada Más que como que el tipo rumbo para Guaname Pero acá para el Saucotú está igual que ese año Y no sé si hay un ciego a este bonito tierra Miren, ya les voy a enseñar porque ya vamos llegando Ya se van viendo la grandeza de los árboles Y no sé si hay otro Y no sé si hay otro Más que la gente ha hecho que el otro Más que la gente ha hecho que el otro Y ahí está grabado Más que la gente ha hecho un ciego Me va a enseñar que viene Y Y Amigos, después de haber recorrido más o menos 15 minutos desde Venado aquí rumbo a la carretera hacia Guanamé, pues nos metimos en un camino el cual no está pavimentado, por lo mismo hace un poquito más lento el camino a venir para acá, ¿verdad? Entonces pues unas personas que venían adelante de nosotros, ahora sí que nos orientaron porque como les decíamos, tenemos muchos años que no veníamos aquí al Saúco, ya se podían ver estos inmensos árboles de agüegüete, que es como los llaman, también los llaman árbol viejo de agua, y ahorita pues les vamos a explicar más a detalle por qué, y pues también al objetivo que venimos aquí al Saúco, así que los invitamos a que nos acompañen para que conozcan este hermoso paraíso que está en medio de un desierto. Es sorprendente como alrededor hay mezquites, hay nopales, hay, pues ahora sí que no una gran vegetación, pero justamente aquí podemos ver árboles gigantescos de más de 500 años, imagínense, más de 500 años tienen vivos estos árboles y se han mantenido gracias a un manantial, así que pues los invitamos a que conozcan esta maravillosa naturaleza junto a nosotros. ¡Gracias! Pues vamos llegando aquí al Saúco y estamos viendo que primeramente la inmensidad de estos árboles, está como de película, la verdad porque son árboles muy grandes, y si pueden observar están con un color medio marrón, entre marrón y anaranjado las hojas, supongo que es por la temporada, pero ahorita están entre marroncitos, y eso es lo que hace que el piso se vea tipo anaranjado, como si fuese otoño, pero en realidad es que ya como va a ser abril, supongo que estas hojas ya se están cayendo para dar vida a unas nuevas, y vénganse para acá porque aquí está la explicación del manantial del Saúco, ya nada más el municipio de Venado se le conoce también con el sobrenombre del Oasis del Altiplano, ya que es una tierra húmeda y por lo tanto de riqueza vegetal. Es en esta región la consistencia de la tierra es muy diferente, la que la caracteriza de otros lugares semidesérticos, pues la humedad es muy elevada, es lo que les comentábamos, que por eso aquí se encuentra este manantial, porque dice que son ahuehuetes, una longeva especie originaria de México, su nombre proviene del náhuatl, que significa árbol que nunca envejece, o árbol viejo de agua, debido a que crece en lugares donde abunda agua, sus troncos pueden llegar a tener un diámetro entre 2 y 14 metros, imagínense el lanchón, y alcanza alturas desde hasta 40 metros, imagínense. Dice que según los habitantes de la zona, estos árboles fueron traídos por orden de uno de los dueños de la ex hacienda Guaname, que esperamos visitar próximamente, durante los años del esplendor de la misma. Se dice que en una época los árboles fueron robados y se encontró parte de ellos en la comunidad del ranchito, y más de años y años de historia, de personas que han venido a visitar aquí el salto, más o menos 23 grados centígrados, y pues en Venado estaba como a 30 grados, y es un día muy caluroso, pero pues la sombra de estos grandiosos árboles es lo que hace que esté súper fresco, y por supuesto el agua, el manantial, que pues les vamos a mostrar. Es una calma la verdad la que transmiten estos árboles, porque son árboles tan longevos, de tantos años, que han estado aquí y han visto pasar tantas historias, a tantas terzas. Perdón, es que cada perro ya estaba muriendo con una raíz, porque también cabe mencionar que las raíces están muy largas. Aquí se puede ver, para que pueda sostener la inmensidad de este árbol, con este diámetro que tiene, cuánto no debe de medir las raíces que están en el piso, las que están en el suelo. Nuevamente les volvemos a hacer la tenta invitación, para que si vienen a pasar un rato aquí, no dejen su basura, tráiganse una bolsita, para que echen todas las cosas y se las puedan llevar a su casa, y allá las tiren, porque vean nada más, aquí hay mucha basura. Estamos llegando a uno de los lugares más bonitos que yo les quería presumir. Vean nada más el ojo de agua. Bueno, esta es parte de, es la corriente que da aquí y que alimenta a estos árboles. Pues algunos 50 árboles, si podrían decirlo más o menos, pero quiero que también vean lo cristalino de esta agua, que nace de un ojito de agua que ahorita vamos a ir a buscar. Está súper cristalina. A ver, vamos a tocarla un poquito. Me voy a bajar. Vean nada más lo cristalina. Es un agua muy, muy limpia. La que alimenta a estos árboles, es la que ha alimentado estos árboles a años con años, ¿no les parece algo sorprendente? Y que no se haya secado por ningún motivo, es porque precisamente lo que nos decía en la entrada, emerge el agua de la tierra, se distribuye, y así es como estos árboles han vivido por más de 500 años, o algunos 300 años. Amigos, pues vean, nos encontramos un amiguito que anda aquí cuidando el sauco. Lo voy a bautizar como manchas. Ya ven que ya bautizo a los arribales. ¡Manchas! ¡Manchas! A ver si me hace caso. ¡Ven! ¡Si me hace caso! ¡Ven, manchas! Oye, te voy a contar una cosa. ¿Qué crees? Que se me hace que ya encontramos el ojo de agua. Está aquí. Porque estamos viendo este árbol, lo hemos estado observando por algunos minutos, y vemos que se hacen como unas onditas, y extrañamente de este lado no hay tantas hojas como en toda la demás sequia. Nada más aquí es donde se hace como que esta limpia de agua, que se ve súper bonita, cristalina. No sé si en la cámara alcancen a ver que se reflejan los árboles de tan limpia que es, y pues nos causa mucha intriga que creemos que sale de este árbol, que precisamente está atrás de nosotros, por lo mismo que les digo. O sea, se ve muy, muy bonito. Ahorita hemos estado tomando también una fotografía. Y es literal un espejo. ¡Hola, Lobito! ¿Estás ahí? ¡Aquí estoy! Hola, amigos. Estoy aquí, trepadísima ya en un árbol. Obviamente no estoy tan alto, porque sí me dan mucho miedo las alturas. Entonces estoy aquí, en este árbol que está como torcido. Tiene como un brazo para acá. No se ve que se haya caído. Se ve como que creció de esta manera. Nada más quiero que vean la inmensidad de este tronco. lo grueso que es. Vean nada más. Y de este otro lado, que ya le están haciendo nuevas ramitas. Entonces nada más les voy a hacer una demostración de cómo puedo cambiar de pierna rápidamente. Y sin caerme, gracias a mi más esposa, que dice que me ilustre el puerto que se te va a caer. ¿Me habló? Ahí está el rinquito que quería echar. Dejen en los comentarios a qué película les recordó esto, porque no se nos ocurrió ahorita, en el momento de ya estar trepados. Bueno, aquí estamos con nuestra amiga que nos va a decir cuál es la capital de Argentina. ¡Ay, no, manché! No, de verdad no. ¿De dónde vienen ustedes, amigas? ¿De Matehuala? ¿Quién les comentó del Sauco? Ya habíamos venido en una ocasión. Ajá. Y nos pareció muy agradable y regresamos. Sabemos que es un punto de recarga energética. Por los árboles. Ajá, y venimos a eso. Ah, como una puerta de entrada a un espacio muy distinto, porque en el trayecto es todo desértico, la flora es muy desértica y cuando uno llega a esta parte es totalmente diferente. Hay agua, hay árboles. ¿Un saludo que quieras mandar a la gente de Matehuala? Ah, pues para todos y que se animen a venir. Este es un lugar muy agradable, se siente rápido, una vibra muy diferente. Pues que se vengan a conocer al Sauco. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, pues ya nos despedimos. Muy bien, adiós. ¡Gracias! 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 Estuvimos planeando esto toda la semana. Quisimos hacer un festejo diferente en el cual estuviéramos alejados de todo lo que está pasando ahorita en el mundo y venirnos a literal conectar con la naturaleza aquí en el Sauco, donde hay bastantes árboles, hay animalitos por donde quiera, pero sobre todo está este manantial en el cual sale agua que le da vida a este lugar, que le da una energía increíble. Nos trajimos todo así, como si fuera un restaurante, ahora sí que con las enchiladitas de amor eterno. Contenta de estar compartiendo un momento contigo. ¿Tú cómo te sientes? Muy contento también. Creo que hace algunos meses ya que no celebrábamos algo parecido. Bueno, normalmente acostumbramos a ir a restaurantes, pero el venir aquí creo que fue algo muy acertado, ¿no? Porque, como acabas de decir, es un lugar donde te conectas con la naturaleza, recargas tus energías. Hay que decir que ni siquiera hay señal, entonces no te está timbrando el celular y te olvidas de todo eso. Hay que probar alguna vez, no sé, al año, para que te sientas como más a gusto contigo mismo y pues qué mejor que al lado de tu pareja, ¿no? ¿O de las personas que tú consideras más importantes en tu vida? ¿De la dueña de tus quincenas? Por ejemplo. A la que le doy mi tarjeta. Oigan, amigos, pues sí he estado muy contentos. De verdad que sí fue toda una aventura armar todo esto para que ustedes lo vean, para que crean que es posible un día, si se les ocurre con su pareja, vámonos de picnic. Vamos a hacer un tipo, un restaurante en el lugar que ustedes quieran y es espléndido para que ustedes festejen una fecha tan importante como el 14 de febrero que ya está a punto de llegar. Amigos, ya llegó, ya está aquí el rico y delicioso pastel de Charlie Cake. Pero antes de partir el pastel, pues amor, yo te tengo un regalo de este día de San Valentín. Espero que te guste muchísimo. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Gracias. Y bueno, vamos a ver si te gusta. ¿Qué será? ¿Qué será? Y el último con las cámaras. ¡Wow! Es un perfume. ¿Verdad que es uno de tus favoritos? ¿Cómo sabías que era justamente el que quería? ¡Ay, muchas gracias, mi amor! ¡Ay, no sé! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! A ver, vamos a picar un niñito. ¡Mamor, está pesado! Bueno, siento que pesa. No sé. ¿Qué puede ser? ¡Ay! Voy a dejar aquí basura. ¡Un tortillo! ¡Ay, es un tortillero! ¡Muchas gracias, mi amor! ¿Cómo sabías que era un tortillero? Espero que te guste, porque como es 14 de febrero, pues hasta lo escogí rojo. Mira, de acuerdo a la ocasión. ¡Ah, sí, es cierto! Pues, es un regalo muy bonito. Este, gracias, mi amor. ¡Ay, te amo! ¡Qué bueno que te gustó! ¿Qué bueno que te gustó? Bueno, pues ya vamos el de aquí. ¡Este, qué bueno que te gustó! ¡Este, qué bueno que te gustó! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Amigos, pues les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en un capítulo más de la Vlogger del Rancho. La verdad es que nos la pasamos súper bien aquí, junto con la naturaleza, junto al amor de mi vida, que le agradezco muchísimo el tortillero conmigo. Te amo muchísimo, amor. Y bueno, pues hoy es día del amor y de amistad. Y pues feliz día del amor y de amistad también a mi hermana que nos acompañó y nos grabó, estuvo con nosotros todo el tiempo. Obviamente también comió con nosotros, pero feliz día de la amistad, una gran hermana y también una gran amiga. Nos vemos en un próximo capítulo de aquí de la Vlogger del Rancho. Le damos muchísimos besos de amor del día del amor y la amistad y que se la pasen increíbles. No olviden darle like. Un, dos, tres, y... Qué delicia este man como baila, marica. Esta noche de amor. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias por ver el video.